Conquistadores recorrieron 156 millas para el cuarto camporee en África Central. Los conquistadores de Ghana emprendieron una impresionante caminata de 156 millas hasta el cuarto camporee de conquistadores de la División de África Centro-Occidental. Henry Smith, junto con los conquistadores Millicent Anastella Asane y Lawrence Manfull, se embarcaron en este viaje de cuatro días desde Takoradi hasta el campus de la Universidad Ballyview en Ojibi, Acra. Su llegada al Camporee, enmarcada con una cálida bienvenida por parte de más de 8,000 participantes, marcó una tradición desde 1996, liderada por Henry Smith como un esfuerzo de recaudación de fondos para huérfanos. Acompañados por una escolta policial y una banda juvenil, fueron honrados con un reconocimiento especial y premios. El Camporee se centró en el viaje bíblico de José, haciendo hincapié en la comunión, la renovación espiritual y la participación de los jóvenes. A pesar de algunos desafíos menores, el evento exitoso concluyó con gratitud por la protección de Dios y la realización de su visión.